Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores, sin más que decir que empiece, tras Koneko decir las palabras de, si me llevas con ella puedes pedirme lo que quieras, yo solo tendría una gran sonrisa mientras veía a una Koneko sin expresión yo, trato hecho, esto lo diría extendiéndole la mano a una Koneko que solo la vería algo desconfiada, pero a los segundos esta la tomaría, tras este gesto yo solo le indicaría que mañana iría por ella así que esté lista en la mañana, tras estas palabras yo solo procedería a retirarme en un círculo de fuego con una leve risa divertida por el día tan productivo que fue hoy, pero tras estos acontecimientos yo solo iría a descansar, horas más tarde, exactamente a las 4 de la mañana, yo me despertaría exaltado y en guardia tras sentir una gran sensación de peligro, pero tras examinar mi alrededor, daría un suspiro de alivio tras notar a una Opis flotando y viéndome aburrida yo, antes que nada quiero llevar a alguien más ya que es la hermana de Kuroka, al decir esto Opis solo levantaría una ceja con confusión mientras decía, y tu como sabes que su hermana es Kuroka, tras decir esto yo solo la vería con una sonrisa yo, no lo sabía, si, no que esperaba que me ayudaras a encontrarla pero al parecer si está contigo, esto lo diría con una sonrisa mientras buscaba una ropa resistente para entrenar, Opis solo se me quedaría viendo sin expresión aunque con algo de atención por ser la primera vez que esta era respondida de tal manera, pero ya tras ya haberme cambiado, yo solo crearía un tornado de fuego en el que desaparecería y aparecería en una habitación de una adolescente normal, en la cama estaría sentada una Koneko que se notaba somnolienta por aparentemente no haber dormido nada, pero esta al verme saltaría de la cama al instante y se pondría enfrente mío Koneko, y ahora que estás así que, tras decir esto Koneko vería una luz morada que aparecía al lado mío, tras la luz desaparecer un miedo inentendible era, Invaliría al enfrente suyo estar una de los dioses dragones yo, bueno ella es quien nos llevará, al decir esto Koneko solo temblaría mientras sentía un nudo en su garganta que no la dejaría hablar, pero Opis al solo escuchar ella no llevará, esta chasquearía los dedos haciendo que un círculo mágico nos rodee y desaparezcamos de el cuarto, al volver a enfocar la vista, yo vería de nueva cuenta la base de la brigada del caos, al ver esto yo solo me estiraría un poco ya sabiendo que prácticamente tendría que estar dando clases a las diferentes divisiones que había aquí, tras ya haber planeado algo para enseñar, solo tomaría a Koneko de la camisa y la pondría en mis hombros ya que sabría que esta tardaría un rato en procesar todo lo que estaba pasando, tras unos segundos de estar cambiando. Siguiendo a Opis, por fin sentiría la magia de Kuroka, por lo que notaba esta estaría en una habitación recostada, pero tras unos segundos esta se movería exaltada, tras eso ya confirmaría que ella habría sentido la magia de Koneko que actualmente solo estaba temblando en mis hombros yo, bueno ya detecté a tu hermana, tras decir esto Koneko pararía fe temblar para pasar y a voltear hacia abajo. Para verme, yo solo tendría una sonrisa divertida mientras que Opis me guiaba a una sala, tras varias horas enseñando varios trucos avanzados de la magia, por fin la clase por así decir terminaría, tras empezar a caminar y ser seguido por una Koneko que se habría quedado conmigo ya que no quería que cierto dragón roba magia la dañara, pero por fin ahora mismo estábamos yendo hacia donde estaba. Kuroka, yo solo subiría unas escaleras mientras una Koneko me seguía de cerca, yo solo me giraría para tocar algunas veces una puerta de la que una persona solo diría, un segundo, antes de escucharse pasos, tras unos segundos la puerta se abría, yo vería a una peli negra con rasgos de gato enfrente mío que solo me vería con confusión al esta reconocer al heredero Fenix, pero antes que diga nada. Esta se quedaría atónita al ver como se la derecha de quien tenía enfrente, de esa parte se asomaría una persona que la reconocería al instante haciendo que se quede sin palabras, pero el peli amarillo enfrente suyo solo haría una reverencia mientras decía, las dejaré solas ya que esto es entre ustedes, y antes de que quiera irse Opis-san quiere que hable con su hermana y le diga todo lo que ella quiere y ese fue un favor que le pedí por mi unión a su brigada y pasar a ser una de los miembros más importantes, tras decir esto solo me movería para dejar paso a una Koneko con una cara aparentemente inexpresiva, pero en verdad para mi era fácil ver todas las emociones que estaban siendo contenidas, Koneko sin decir nada solo pasaría al lado de su hermana que seguía sin moverse y solo dejaría a su hermana pasar a su cuarto, tras unos segundos Kuroka agitaría la cabeza y antes de entrar a su habitación, esta me daría una mirada asecina que sinceramente solo me daría gracia, por un demonio ya habría recibido miradas de dioses y de seres que están en un top 10 en mi multiverso y ahora recibir esto, todo eso lo pensaría ya que me habría hecho algo de gracia mientras esperaba afuera, tras unas largas horas en las que escucharía leves gritos de enojo y una que otra vez como ambas usaban magia, por fin Koneko saldría de la habitación con una cara sin expresión aunque algo distinta ya que An verdad no podría ver esas ganas de siquiera vivir no por ella, sino por sus antiguos compañeros, detrás de ella se vería a una Kuroka que se notaba triste y con una de sus mejillas enrojecidas. Yo, bueno Koneko-san, yo ya cumplí con mi parte así que creo que tú debes hacer lo mismo, tras decir esto Koneko solo asentiría mientras que Kuroka pasaría a tener una mirada confusa, pero ésta se exaltaría al ver como yo solo le daba un leve golpe en el pecho a Koneko, pero para la sorpresa de ambas, éstas verían como una esfera de magia negra salía del cuerpo de Koneko antes de desaparecer y dejar una esfera de magia de color rojo yo, bueno Koneko, de ahora en adelante serás una de las integrantes de mi sekito y no serás más parte del de Rías Gremor y Kuroka, Kokomo y si te seso, al escuchar esto yo solo la vería con una sonrisa algo maligna antes de hablar yo, pues fácil, la magia que hacía que Koneko era la de la pieza de la torre que está en todo su cuerpo, así que yo solo hice que mi magia también entré en su cuerpo y hice que mi magia cubriera toda la de su pieza y solo hice que se comprimiera para sacar mi magia y la de la pieza juntas, esto lo diría con una sonrisa divertida mientras de uno de mis bolsillos sacaba una pieza de una torrillo, Koneko-chan ahora serás la torre de mi clan así que espero que no me deflaudes como la antigua portadora de esta pieza, al decir esto, yo acercaría la nueva pieza a Koneko, pero una mano tomaría mi muñeca con mucha firmeza que me la dislocaría Kuroka, no sé quién mierda eres pero con solo verte ya que que eres una mierda de persona y no dejaré que mi hermana esté y sea controlada por una persona como tú, al escuchar esto yo no podría evitar soltar una carcajada para la confusión de Kuroka, pero yo solo me acercaría a un lado de su cara y tomando con mucha fuerza su nuca haría que esta escuche unas palabras en su oído, tras yo solo alejarme de ella con una sonrisa divertida, Kuroka solo me soltaría mientras sus ojos se ponían cristalinos y una gran sed de sangre junto a un alma rota se notarían por toda la sala para mi diversión, yo solo me reiría un poco mientras me acercaba a Koneko para ponerle la torre en su pecho, donde saldría un brillo negro que envolvería a Koneko, a los segundos este desaparecería y se vería a una Koneko con su mirada de caída y solo viendo al suelo yo, vaya, creo que si le dijiste la verdad, esto lo diría volteando a ver a una Kuroka inmóvil y solo viendo al suelo con una aura negra rodeándola, yo solo me acercaría a esta y poniéndome al lado de su cara solo le susurraría unas palabras, que de harían que Kuroka por instinto me tome del cuello, pero la gran ira, tristeza, desconsuelo y leves lágrimas de Kuroka, todo esto se confundiría al solo ver como yo tenía una sonrisa divertida, pero esta no podría hacer nada antes de que un poderoso golpe le dé en su cachete y la estrelle contra la pared y haga temblar un poco todo el piso, Kuroka con sorpresa vería a su hermana menor. Viéndola no con sus ojos sin expresión, pero su confusión sería reemplazada por rabia al ver como yo ya regenerado de los leves moretones por su fuerte agarre, yo solo acariciaría el pelo de Koneko como si fuera un gato de verdad, Kuroka estaba por lanzarse contra mi, cuando de repente aparecería Opis flotando en medio de la sala, al Opis aparecer yo solo haría una reverencia antes de decir. Opis yo ya cumplí mi deber y deje instrucciones muy detalladas de como podrían manipular de cierta forma la materia con su magia así que pido que me deje reti, pero no terminaría a luna Kuroka furiosa en vestirme y estrellarme contra la pared. Pero al hacer esto yo solo tomaría su cara con mi palma y con una sonrisa lograría controlar los impulsos eléctricos de Kuroka haciendo que no se pueda mover y su cuerpo también quedase rígido, yo solo quitaría su mano de mi cara y con diversión solo le daría unas últimas palabras antes de irme, Kuroka-chan, en verdad tú siempre fuiste de mis favoritas así que seré algo amable contigo y Chirone, al decir esto Kuroka intentaría abrir la boca pero absolutamente nada pasaría para su frustración hasta casi las lágrimas, mientras que yo solo le haría otra vez la petición a Opis que sin preguntar solo crearía un círculo mágico en el que yo y Koneko desapareceríamos, tras ambos aparecer en medio de un bosque por fin yo podría soltar una risa algo psicopata aunque también divertida, tras esto vería a una Koneko que no tenía expresión yo, bueno llenarte en este punto de la historia donde Kuroka no conoció a Issei y ella no es tan confiada para decirte la verdad así que ella seguro te pintió para hacer que te alejes del tema así que prácticamente tu hermana te mando a la mierda, que divertido se va a poner todo en unos meses, y tu Kuroka-chan, espera que también se que caerás, esto lo pensaría viendo al cielo oscuro junto a una Koneko, mientras tanto con una Kuroka que aún estaba algo paralizada, está en su mente estaría diciendo estas palabras, nn no por porque demonios, pasó esto, eh y ya lo lo tenía planeado él le pidió el favor de Opis de que hablara conmigo, él me encontró y me usó como trato para tener a mi hermana Iko como es que lo lo sabe, esta lo pensaría recordando todas las veces que yo le hablé a ruido, él tenía todo planeado y hizo que yo no en verdad yo hice que la vida de mi hermana ahora esté en manos de él y todo porque ese imbecil ya tenía todo en su mente, esta lo pensaría mientras por fin podría moverse y se volteaba para ver a Opis y pedirle que la envíe con ese sujeto, pero esta notaría como ahora estaba sola, tras tirar esto sin más opción sabría que tendría que ir al mundo humano para salvar a su hermana de esa persona, pero lo que esta no sabría es que el pelirubio solo la estaba esperando por un trato que no podría rechazar y no por ser bueno para ella, hasta aquí el caso banda